Dos o tres chavas salen a solas Todas tienen un cuerpo de moda Peligrosa pero como pistola Se me paró el corazón con sus nalgotas Pídeme lo que quiere, que su cuerpo lo vale Ella radica el valle, siempre firme su jale Después de las doce sale para que la vea En la jeep se pasea, parece mafiosa Tal vez la siga la dea Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Y se viste de mora y no llora sola Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Y se viste de mora y no llora Mira que bien se mueve, solo al verla tú te vienes Pero es una diablita y enojarla no conviene Si la llevas de compras tienes que pagar con cienes Está bien mamazota, la neta que sí conviene Se suelta el pelo, se pone bonita Bien arregladita, su falda apretadita Nunca se me agüita Sale con amigas, zapatito caro Y unos tragos de tequila Pídeme lo que quiere, que su cuerpo lo vale Ella radica el valle, siempre firme su jale Después de las doce sale para que la vea En la jeep se pasea, parece mafiosa Tal vez la siga la dea Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Se viste de mora y no llora sola Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Se viste de mora y no llora Sale con su hermana siempre a pasear También mamas sotas parecen Kardashian Si le estas hablando no va a contestar Prende la jeepeta y ya están listas pa' zumbar Se pinta, se alista Se mira bien rica su hermanita Carlita También su mamita y doña linda Que rica, a ver si me visita La traigo en la lista para que se vista Dime lo que quiere, que ese cuerpo lo vale Ella radica el valle, siempre firma en su cale Después de las doce sale para que la vea En la jeep se pasea, parece mafiosa Tal vez la siga la dea Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Se viste de mora y no llora sola Zapatito caro de moda Dice Gucho Versace en la bolsa Como una princesa ella controla Se viste de mora y no llora Ya quedo para darle la diablita Y su hermanita Carlita Que esta bien rica Sin olvidar a su mamita linda Que ya la traigo en la lista Mira, si quiere que la desvista Ahí me avisa, mamacita Baby real Comedade o mi bien Gracias por ver el video.